Corroboran Gaudiano y regidores mantenimiento de planta potabilizadora en la isla 2 Villahermosa, Tabasco, a 7 de abril de 2017 Para mejorar los procesos de potabilización y abasto permanente, el sistema de agua y saneamiento realizó la limpieza y desesolve de filtros, floculadores y sedimentadores de la planta potabilizadora en la isla 2 de la ranchería Buenavista Río Nuevo Primera Sección Trabajos que fueron supervisados personalmente por el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa en compañía de Benjamín Quiles León, coordinador del organismo, delegados municipales y colonos Durante el recorrido por el interior de la planta, también verificó el funcionamiento de los equipos del área de captación situada sobre la margen derecha del río Carrizal, cuyo caudal se encuentra estable y sin necesidad de momento de las labores de desesolve Aún y con la pertinaz lluvia, el edil de centro corroboró el avance en la extracción de lodos y desechos sólidos por trabajadores del SAS En una visita en la que estuvieron presentes también los regidores Constantino Pérez Marí, Luis Palomeca Reyes, Ricardo Díaz Leal, Aldana y Eldamier y Concha Soto